La reforma laboral está en manos del Gobierno. Patronal y sindicatos no han conseguido cerrar un acuerdo. Este domingo se ha acabado el plazo y ahora será el Ejecutivo el que, por decreto, defina las normas de contratación, despidos y salarios. El Ministerio de Empleo prepara una reforma con el objetivo de aumentar la flexibilidad interna de las empresas y de la contratación, que reduzca la tasa de paro del 22%. UGT, Comisiones Obreras, COI y Cepime habían llegado a acuerdos en materias de resolución de conflictos, formación profesional, mutuas y festivos, pero ese progreso es insuficiente, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Sindicatos y Patronal no han agotado el plazo, no se han reunido durante el fin de semana. Ya hace unos días, el presidente de las pequeñas y medianas empresas pedía al Gobierno que tomara las decisiones, porque volver a negociar era perder el tiempo. UGT y Comisiones Obreras dicen que los empresarios prefieren una reforma dictada por el Ejecutivo. El Gobierno quiere cerrar la reforma del empleo en el primer trimestre del año. Será meses después de la anterior realizada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, también por decreto.